¿Los funcionarios de su empresa conocen las estrategias de la organización y de qué manera pueden contribuir para alcanzar los objetivos? ¿Logra crear y mantener los indicadores actualizados que muestran si la empresa está en el camino correcto? El SoftExper Desempeño es la solución perfecta para usted. Elabore scorecards personalizados para cada área de negocio y tenga una visión amplia y consolidada del desempeño de toda la organización. Agilice la actualización de los indicadores y asegure la confiabilidad de su información, utilizando las integraciones y recopilación de datos automatizados presentes en la solución. Compare metas y mediciones y evalúe las tendencias de resultado. Si la meta no es alcanzada, se pueden activar eventos a fin de tomar las acciones para corregir los desvíos. Y si algún funcionario se olvida de alimentar algún indicador, no se preocupe. La solución notifica a los responsables de manera automática, asegurando que las metas y mediciones estén siempre actualizadas. Siga los resultados y la evolución de sus indicadores por medio de portales personalizados. Supervise los resultados en tiempo real. Con el SoftExper Desempeño, tiene a su disposición información confiable y actualizada, lo que le permite la toma de decisiones estratégicas con más seguridad. Para mayores informaciones, visite nuestro sitio web www.softexper.es o entre en contacto a través del e-mail ventas arroba softexper.com